Los LG QNED son los equivalentes a los QLED de Samsung, pero con tecnología NanoCell, que le da mayor colorimetría a la imagen. En este caso, el LG 55 QNED 816QA monta un panel VA FGLIT que lo pone a la altura del Q74A, uno de los modelos más vendidos de la competencia. Recuerda que si quieres leer opiniones de personas que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción donde puedes verlo. Lo primero que debes saber es que estos televisores QNED son una mezcla de dos tecnologías, los Quantum Dobs como los de Samsung y los NanoCell de LG. Se sitúa en una gama media alta, justo por debajo del OLED B1. Su tecnología es más robusta que los OLED, por lo que no requieren de un cuidado tan delicado en el día a día. El LG 55 QNED 816QA es el 55 pulgadas de esta serie QNED 816, que es de las más comerciales, por tener una relación calidad-precio bastante buena. Recuerda que si quieres comprar este producto, te dejo un enlace en la descripción donde lo encontrarás al mejor precio. Dentro de su gama, se ve con buena colorimetría y mejores contrastes que los paneles IPS, aunque es un X-LED muy similar al de Samsung homólogo con losa VA de 120 Hz. En nuestra opinión, es una opción alternativa que se ve bien y cumple con todos los mínimos requeridos. Aunque su mayor handicap son los paneles OLED, que se ven mucho mejor, y puedes encontrar ofertas o rebajas que los dejen incluso más baratos. Es rápido, tanto en fluidez de interfaz en su Smart TV, como a la hora de aplicar las mejoras de imagen, como el escalado 4K inteligente. Este permite mejorar la nitidez y detalle de aquellos contenidos que tienen una resolución inferior al 4K, como DVDs, Blu-rays, contenido streaming, consola de generaciones anteriores, etc. Esto es muy importante, y el Alpha 7 Gen 5 ahí lo consigue. Si te gustan las características de este producto y quieres saber más información sobre él, conocer su precio y leer opiniones de clientes que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción para que puedas entrar y ver todo lo que necesites. Gracias por ver el video hasta el final. Recuerda suscribirte al canal de YouTube para no perderte próximas ofertas que os vayamos trayendo.